¡Hola! ¿Cómo están? En un nuevo video de RackionLatino En esta oportunidad vamos a hablar de la nueva actualización que se va a venir en RackionLatino Parece que RackionLatino se va a actualizar o va a renovar la interfaz Bueno, lo acaban de publicar hace un día o dos días aproximadamente Bueno, yo recién me entero Bueno, no es cierto que me entero recién, solo que he estado un poco mal Por eso no estaba subiendo video seguido Ya bueno, vamos a ver la nueva interfaz que nos va a traer RackionLatino en los próximos días o semanas Como vemos, esta es la nueva interfaz o el nuevo ingreso al RackionLatino Ahora van a poner otros países, por ejemplo van a poner Arabia, África, Australia, Canadá, USA, China, Taiwan Y aquí en esta parte de aquí está Europa, la India y Sudamérica Por supuesto Sudamérica, lo que no sale es cuántas personas se va a permitir por sala Porque acá solo sale un límite de 100 personas Será que pueden ingresar solo 100 personas a la sala Bueno, no sabemos, seguramente es un adicional, no sabemos hasta el momento Pero esto va a ser la nueva interfaz, el nuevo ingreso a las salas de RackionLatino Bien interesante, lo han cortado, lo han hecho aún más sencillo Y hasta el logo lo han renovado, el logo está un poco simple Por ejemplo, como vemos, vamos a pasar a ver ahora sí al siguiente Bueno, esto va a ser el nuevo ingreso de RackionLatino Vamos a ver en mi cuenta, vamos a ver cómo es ahora el ingreso A mí me gusta que aparezcan las caras, estas caras de aquí Pero ahora vemos en la nueva interfaz va a aparecer más sencillo Y no tiene un fondo, todo es casi prácticamente negro Como vemos, este nuevo personaje que aquí acaba de salir Seguramente tiene un nuevo set similar a la Rapper Ya bueno, vamos a ver, aquí arriba salen las pociones Bueno, salen las 8 pociones Bueno, los 8 cuadros para las 8 pociones que va a tener, que tiene mejor hecho Rackion Y lo que vemos aquí, la nueva interfaz es un poco más moderna, así se ve moderna Y lleva símbolos, ya no lleva el personaje Lleva símbolos Lo han hecho un poco más simple, ahora como otros juegos, creo que están poniéndolo Puro símbolos, como vemos los símbolos ha cambiado de algunos Y bueno, esto, lo que no me gusta del fondo, un poco foco, muy poco, muy bajo Bueno, en realidad muy bajo, en realidad el fondo que sea tan negro así Bueno, pero esperemos que haya más cambios Vamos a ver al siguiente Esto sí vendría a ser un poco la... Bueno, esto vendría a ser la tienda En la tienda sí lo han ordenado Como vemos, en esta parte de aquí sale todas las opciones de que va a venir el Rackion nuevo Las opciones seguro, lo que sale temporal Aquí está la ropa Y cuando le das clic en ropa, aquí va a salir todas las opciones de la ropa Cuando le das clic en ellos, va a salir todas las opciones de joyería Bueno, aquí veo las pociones, no veo exiten, etcétera ETC, también le han puesto una opción aquí de ETC Será para más cosas seguramente Pero lo que veo en este inventario es medio raro Aquí vemos el nuevo set, esto es un set reaper Bueno, un set seguramente va a ser un nuevo set Aquí vemos los ocho cajas también que hay en Rackion Esto de aquí, ¿qué será? Seguramente parece una estampa o una estampa de cache O cambiará también el diseño de alguno de los... Bueno, de los exiten o la forma ¿Quién sabe? Esto de aquí no sé qué será Estos dos de aquí no sé qué será Puede ser que lo vayan a cambiar Por ejemplo, si vemos esto de aquí Esto es una estampa, supongo que es una estampa, ¿no? En realidad no sabemos si van a cambiar todo la forma de... Bueno, al momento de ponerla en los inventarios Pero al menos se está renovando Esto al menos es una opción nueva Aquí arriba ya, aquí arriba nos salen las otras opciones Aquí sale la llave Aquí va a salir el cache que tenemos Aquí el certificado de recache Y aquí el oro Aquí también tiene una opción de una tuerca Donde vamos a poder configurar Bueno, configurar las medidas del juego y todo eso La atribución del juego más que nada Aquí está la opción de la mensajería Bueno, aquí de los regalos Copa Bueno, hay algunas opciones más Que seguramente vamos a ir Esto va a salir en los próximos días, será? O semanas Bueno, seguramente lo van a lanzar antes de diciembre O mejor dicho, antes de fiestas navideñas Y aquí vemos más opciones Como vemos las opciones van cambiando Aquí salen las ropas Las ropas si salen similares Le han puesto una especie de copa Las ropas que se van a poder comprar con oro Algunas ropas de cache que se puede comprar con oro Como vemos ahí están las opciones Ahí la verdad Este de aquí podría ser uno de esos packs Puede ser uno de esos packs Pero lo raro que si le cambiaron las opciones O serán nuevos ítems No sabemos todavía Vamos a darle al siguiente Aquí salen las opciones de los disfraces En toda esta parte de aquí va a salir las nuevas opciones Lo han ordenado un poco más Y aquí en el recuadro va a salir Va a salir la imagen O como se va a ver en nuestro personaje Lo que compremos Bueno, en esta parte si está más ordenado Es lo que me gusta que está un poco más ordenado todo Bueno, estas opciones de refinería Bueno, aquí le van a dar donde está el yunque Especie de martillo Le van a ver las opciones para refinar Aquí va a estar todas las opciones de refinerías Todas las opciones para refinar Aquí seguramente vamos a poner para mejora de algún ítem Criatura, mejora de criatura Dice aquí Esto vendría a ser también para las piedras Recargar las piedras o las criaturas Para recargar Y aquí están las nuevas opciones para entrar a las salas Sala modo estaje, batalla, clan y liga Ahora le están poniendo en inglés Clan War, Pro Liga Bueno, seguramente porque están pensando Expanderse más a otros países Como en la entrada sale Europa, Asia y toda esa parte O Estados Unidos y esa parte Bueno, si es que no solo es cambiarle Bueno, cambiarle la forma externa del juego Lo importante es que el juego se ve más estable Deberían cambiar esa parte más Esperemos que al hacer este nuevo cambio El juego también se renueve Prácticamente o mejor dicho se renueve Que haya menos lag y salas más estables Para poder jugar con mucha mejor funcionabilidad Dentro del juego Estas opciones de los nuevos, de los mapas Mejor dicho va a salir más ordenado los mapas Por ahora, por ejemplo, si entramos a Rackion Vemos donde sale buscar las opciones de los mapas Bueno, aunque me gusta también esta entrada de las opciones Pero lo van a cambiar todo Los mapas como vemos está un poco desordenado Y algunos no sabemos para qué sirve Aquí le meten un montón de cosas como vemos Y la mayoría se confunde también ahí Eso sí, les van a ordenar un poco Todo el fondo va a ser medio oscuro Bueno, ahí vemos los mapas nuevos también De los mapas Himmel y esos nuevos mapas Y aquí sale la nueva opción de la Liga Pro La Liga Pro Bueno, en realidad no sé para qué juegan Liga Pro Si es que no es acumulativo Esto debería ser acumulativo O sea, si es que continúa No, para un solo evento Cada rato reinician los niveles Que has logrado jugando este nivel O sea, cada rato me voy a mantener jugando Para mantener un nivel Así no conviene Bueno, debe ser acumulativo los niveles Aunque sea que le bajen más lento Las opciones de subir de grado Pero debe ser acumulativo Eso sería algo más especial A ver, vamos a pasar Bueno, eso vendría a ser las opciones Lo que aquí me da un poco de Bueno, un poco para pensar Es esto de aquí Las nuevas opciones que están poniendo O nuevas salas que va a haber Por ejemplo, África, Arabia Habrá gente que juega en África o Arabia No sé por qué tan Si solo va a ser las opciones Para que puedan entrar 100 personas No creo O será así Por ejemplo, aquí dice 0 a 20 0 a 100 Se supone el límite Y va a ser de 100 personas Nada más O algo así Por cada sala 4, 5, 6, 7, 8 salas 8 salas entre 100 Puede llegar a 800 personas Pero no creo De repente es alguna opción O algún error aquí Falta conteo Porque debería ser de 0 a 1000 Pero le ponen una opción De 0 aquí 0 a 20 Seguramente Sudamérica tendría 20 salas O sus salas O algo así Bueno, eso ya lo vamos a ver Seguramente en los próximos meses Cuando todo cambie Como vemos Van a cambiar Todas estas opciones Seguramente Lo van a renovar Y esperemos Más que nada Que mejore el funcionamiento Del juego O sea Que el juego sea más estable Que se pueda jugar Van a mantener Todas las mismas cosas De las cuentas Todos tus personajes Y todo eso Y bueno Hasta aquí sería el video Espero que les haya gustado Ustedes traten de dejar Sus comentarios Que les parecen Las nuevas actualizaciones Que se vienen Para Requiem Latino La nueva interfaz De este juego ¿Se renovará Se renovará La interfaz Y todo el juego O solo se renovará La interfaz O sea La presentación Nada más Bueno Será hasta un próximo video